¡Bravo! Muy buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas. Gracias por hacer su gran favor de acompañarnos en ese maravilloso jueves desde la Ciudad de México. Esto es de primera mano. Yo soy Gustavo Adolfo Infante. Programón que traemos para ustedes. En Los Ángeles llega a la corte Julio César Chávez Jr. y le llega también la demanda de divorcio. ¿No que no, papá? El día de hoy estaremos hablando con Niki, con Nicole Chávez, su hermana, que por supuesto que está preocupada por él. ¿Así estoy yo? Buenas tardes. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, amigos? Mi Erika Lalo, muy buenas tardes. Mire usted, mariachis se están oponiendo a que Raquel Vigorra sea coronada como su reina y, híjole, ¿saben qué? Aquí ella le responde. Va a estar bueno. Erika González, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, aquí presentes. Oigan, y con este caso que se ha hecho viral el día de ayer, lastimosamente, Paulita Suárez de Las Pérdidas llegó hasta el hospital golpeada por su propio prometido. Así que tenemos la historia y los últimos detalles. Lo último, lo que está pasando en este instante, aquí usted se va a enterar. Lalito Carrillo, buenas tardes, hermano. Hermano de Popozla para el mundo. Y mira, Valentino Lanús resultó en trono el muchacho porque responde a Jorge Caguachi, ¿le debe o no dinero? Y aparte hace frente a las críticas sobre su estado de salud y cómo es que logró curarse. Pero eso, más adelante. Así es. Por lo pronto nos arrancamos justo con esta historia que les comentaba Paulita Suárez, pues golpeada por, aquí tengo el nombre, José de Jesús, su prometido. Apenas ayer veíamos el video, dábamos comentarios sin saber lo que sucedía realmente en la relación, solo por leer que la gente decía que se veía todo muy bien. Y después la historia, pues, da un giro totalmente contrario. ¿Y quién estuvo ahí en el hospital, al lado de Paulita? Pues su amiga Wendy Guevara. Fue la noche del 9 de enero cuando Paulita de Las Perdidas compartió una gran felicidad a través de sus redes sociales. Había recibido un amigo de compromiso por parte de su novio, José de Jesús Castro, mientras se encontraba en una reunión con amigos en un bar. Todo parece indicar que la celebración se extendió hasta altas horas de la madrugada. Horas después, empezó a circular información respecto a que la influencer se encontraba hospitalizada. Más tarde, los rumores fueron confirmados y a través de redes sociales Paola dio a conocer que había sido violentada por el hombre que le acababa de jurar amor eterno. No entiendo por qué fue todo esto si sabes que te quiero mucho. Nos comentaron que estoy a punto de perder el ojo. Me quebranté dos costillas. Me agarraste a patadas en el suelo. Nunca pensé que llegaras a esto y un día antes me habías pedido matrimonio. Este fue el mensaje con el que acompañó una imagen de ella postrada en una cama de hospital con fuertes golpes en el rostro. Con ayuda de sus amigas, Paola realizó una transmisión desde el hospital. Yo también la estuve alimentando como coagos de sangre. De toda la sangre, de todo esto se te metió todo hasta dentro, toda la sangre verde y te la comiste y luego la escupiste. Es que fueron cuando se han inventado la necesidad de todo de sangre. Lo hago. Es que mañana le van a hacer una, tiene una hematoma en el ojo. Entonces necesitan que se le desinflame el ojo para que vean si no le dañó el ojo. ¿Para ya qué me van a hacer? Pues para que esté... Pues para que esté... Pues para que esté... Pues para que esté... Y otra vez que te valore... Que pedí y te consulta con un oftalmico. Y luego, por ejemplo, la amiga si va, pues le van a quedar a hacer tomografía. ¿Lo mismo que le hicieron aquí? Sí, y aquí ya lo tiene. Ya lo hicieron. Ah, no, entonces hay que dejarla que sí está... Es que ya lo hicieron todo. Wendy Guevara estuvo acompañándola en todo momento e incluso confirmó que la apoyará económicamente de ser necesario. Su novio la golpeó. Yo la verdad no había querido decir nada ni Evelyn ni nadie. Ya sabíamos. Pero no quisimos decir nada por respeto a ella hasta que ella lo dijera. Ella ahorita no puede hablar mucho porque le duele mucho todo esto. Tiene un hematoma en el ojo y se le desvió todo su tabique y lo tiene desviado. Entonces necesita una cirugía en la nariz. Pero hasta que ella se desinflame. Entonces ahorita nosotros nos la queremos llevar a otra clínica para que esté más tranquila porque aquí afuera es el hospital público. General Regional. General Regional y entonces hay mucha gente y la gente quiere entrar y así. Entonces queremos llevar a otra. Nosotras vamos a pagar entre todas no importa porque dice que no trae mucho dinero pero todas lo pagamos. Pero es que ella necesita que cuando se le desinflame su ojo porque tiene un hematoma checarle a ver si no le dañó la cornea o algo. Y trae su tobillo todo hinchado. Buendí asegura a través de un en vivo que se interpondrá la denuncia correspondiente ante el Ministerio Público. Va a demandar Paola si va a demandar va a poner una denuncia. Esas son amigas miren Wendy Guevara no se quedó ahí ella detalló todo lo sucedido con Paulita. Wendy Guevara dio detalles del incidente en el que su amiga Paola resultó gravemente herida al parecer el inicio del conflicto con su prometido fue que éste quería huir con los ahorros de la influencer. Hay unos videos donde Paola se avienta del segundo piso para alcanzar a la persona que llevaba un dinero. Entonces llevaba un dinero y cierra la puerta y deja a Paola encerrada y agarra la moto y camina con la moto y se le cae la moto y Paola se estaba desde el balcón gritando entonces Paola se tuvo que aventar del balcón para aventarse a la caja de su camioneta de Paola que la pone en la cochera Paola se avienta y cae en la caja o sea ella midió para aventarse a la caja de la camioneta de la camioneta y cae cae a la camioneta y luego se para y cae ahora al suelo se avienta al suelo y a correr atrás de ella y así y si logró el dinero. Tras caminar cinco cuadras ya herida para pedir ayuda en la casa de un amigo Paola fue trasladada al hospital en el que ingresó aproximadamente pasadas las siete de la mañana de ayer pero fue hasta alrededor de las cinco de la tarde que se permitió que recibiera visitas tras realizarle algunos estudios médicos. Y espero que haya recapacitado que su mente haya dicho no, no quiero esto en mi vida. Hay más cositas que yo creo Paola les va a platicar después de que pues ahí es que ella por ejemplo trae sus manitas cortadas como muchas rayas y así de que no sé como que forcejeó y bueno ella les va a platicar ella les va a platicar y todo porque eso yo creo que a nosotros no nos incumbe hasta lo que ella quiera decir y lo que quiera callarse. Mediante su transmisión en vivo Wendy compartió que Paola pasaría la noche en el hospital lugar a donde acudiría personal del ministerio público para levantar el acta correspondiente. Qué complicado está todo esto qué desagradable que yo entiendo que hay una un común denominador dentro de todas estas mujeres ellas vienen de una cura humilde y además han tenido que aprender a defenderse desafortunadamente en la calle por la profesión que ellas ejercieron durante y las tres lo han dicho que ejercieron el sexoservicio entonces para defenderse de clientes abusivos de la policía de maleantes y demás tuvieron que defenderse a golpes desafortunadamente pero en las páginas de las perdidas compartieron la imagen del novio de José de Jesús Castro Gómez y decían que estaba fugado que se les había pelado pero en realidad no está pelado y no está solo obviamente mensajes de ayuda de apoyo la fotografía del muchacho este para que la gente lo difundiera y esto empezó a correr como pólvora exactamente y justamente justamente para tener información más detallada y al momento nos vamos a León con nuestro corresponsal Luis Negrete quien tiene todos los detalles de lo acontecido en estos momentos en el caso de Paola Suárez Luis muchísimas gracias te saludamos de primera mano y adelante con tu reporte por favor hola qué tal muy buenas tardes efectivamente nos encontramos afuera del hospital general de León donde permanece Paola Suárez luego de que recibió esta severa golpiza por parte de su pareja sentimental José de Jesús Castro esto la mañana de ayer ella se encuentra hospitalizada desde la mañana del miércoles presenta diferentes lesiones en su cuerpo tiene un ojo inflamado tiene el tabique de la nariz desviado también presenta moretones rasguños en diferentes partes del cuerpo principalmente en el cuello brazos y pecho tiene un tobillo lastimado y según lo que publicó ella misma dos costillas fracturadas esto fue producto de la golpiza que le propinó precisamente su pareja sentimental y todo esto motivó que ella presentara ya una denuncia penal en contra de José de Jesús por el delito de lesiones y lo que resulte la noche de ayer estuvo presente en este hospital personal de la fiscalía de Guanajuato para levantarle su declaración sin embargo también José de Jesús Castro hizo lo propio también acudió al ministerio público para presentar su propia denuncia una denuncia por el delito de lesiones y amenazas él cuenta su versión señala que durante la madrugada de ayer miércoles después de que estuvieron en un bar estuvieron drogándose que consumieron una droga muy fuerte que ello propició una discusión que se salió de control que ella intentó estrangularlo y él para defenderse la golpeó en el rostro previo a que presentara esta denuncia tuvimos la oportunidad de platicar con él y esto fue lo que nos comentó veamos José de Jesús Caso quien fuera novio de Paulita dio su versión de los hechos acerca del episodio de violencia que vivió con la influencer pues es que ya fuimos a a un bar y saliendo del bar para la casa pero como nos drogamos estábamos bien ahí en la casa pero yo cuando estábamos allí como que se alteró y todo y yo la abracé pero como yo estaba en la vía de la cama es que me aventó y cayó arriba de mí pero como estamos pesada que yo me he empezado el caso y me empezó a caer muy fuerte muy fuerte pero yo de la desesperación lo que yo hice fue pegarle en la cara para que me soltara y luego cuando me quería parar me patió en la cara y pues ya no me dejé pues yo no tuve que defender y pero ya como que esa droga como que le hizo mucho daño el alcohol y aparte se empastilló y como que se encendió y así y por eso pues nos peleábamos y todo y dijo que yo le quería pegar con un cuchillo no sé pero pero como le iba a pegar con un cuchillo de hecho su casa tiene cámaras y y ella puede revisar las cámaras y de hecho cuando yo me quería salir de su casa estaba cerrado pero como hay un baño abajo y tiene una ventanita yo me salí por ahí porque ella se bajó corriendo atrás de mí pero yo me salí yo abrí la ventana y me salí por ahí y ya por el balcón fue lo que estaba gritando que auxilio y coexilio pero como abajo de abajo de de la segunda planta hay como una cuchera una cuchera y su camioneta es larga pues se aventó a la caja de la camioneta o sea no cayó al piso no le quedaba muy alto cayó al piso pero yo no la venté porque ella estaba fuera José de Jesús acudió a las instalaciones de la Fiscalía del Estado de Guanajuato asegurando teme por su seguridad y la de su familia yo quiero pues significar para mi familia y pues terminar la relación ya no se puede porque pues esas amenazas pues ahora que si dan miedo es que las que te van a mandar a matar yo tengo dinero y así pues si pues si me hace mucho Luis muy buena información y que justamente esta entrevista como bien decías la das antes de poner la denuncia y él es quien pone la denuncia primero antes que Paola es mi pregunta casi fueron simultáneas las dos denuncias fueron las dos por la noche ya cerca de las 10 11 de la noche que ambos presentaron esta denuncia correspondiente él directamente en el Ministerio Público y ella aquí en las instalaciones del hospital donde se encuentra pues con Valesciente y también cabe mencionar cabe mencionar que ellos estuvieron una noche antes conviviendo en un bar de la ciudad muy cerca de la casa de Paola hay algunas publicaciones ustedes ya presentaron algunas de ellas en donde incluso se ve a este joven pedirle matrimonio a Paola hay una publicación donde le entrega un anillo ella reacciona con sorpresa pero después de toda esta circunstancia pues él comenta que todo fue producto de un hecho planeado que únicamente era para pues tener más visitas a través de sus redes sociales también tenemos tenemos preparada una pieza Luis una pregunta antes de pasar a la pieza por favor ¿sabes qué edad tiene este cuate? porque me están reportando que tiene 19 años ¿serás tan joven? No Gustavo desafortunadamente no tengo ese dato lo que sí sé es que pues ya tenían alrededor de 6 meses de noviazgo y que no era la primera vez que ocurría un hecho de violencia como el que se presentó la madrugada de ayer perfecto ahora sí adelante por favor o sea estábamos bien en el bar estábamos bien y de hecho esa propuesta era falta o sea ella me dijo que yo llegara con el anillo era una broma pues que ella me había dicho que yo hiciera como para hacer publicidad para ella se emitir porque de hecho a mí no me gusta salir en cámara así que ella está haciendo una transmisión o así yo a mí no me gusta salir la verdad y esa vez me dijo ella traía un anillo me dijo que me fuera para allá y me iban a estar grabando y que cuando yo regresara yo me lincaré y le dijera que si se quería casar conmigo pero era nomás una broma o sea que ya me dijo que yo hiciera o sea todo un montaje sí efectivamente es lo que comenta José de Jesús Castro que todo fue planeado que él llegó porque Paola lo mandó llamar a esta reunión que tenían en un bar de la ciudad de León muy cerca de la casa de Paola donde estuvieron ellos conviviendo después de que estuvieron en este bar ellos deciden retirarse ya empezada la madrugada se dirigen a casa de Paola pasan la noche en la casa de Paola y según la versión de ella misma al despertar ayer por la mañana pues sorprende a este joven tratando de robarle dinero que por eso inicia esta discusión que concluyó en los golpes posteriormente él logra escapar de la casa de Paola ella queda encerrada y por ello decide saltar del balcón de su recámara hacia una camioneta que estaba estacionada en la cochera tal vez fue en ese momento donde se lastima el tobillo finalmente de acuerdo a las publicaciones de ellas mismas pues ella logra recuperar su dinero sin embargo camina descalza un tramo considerable hasta llegar a la casa de su chofer Alejandro Morales tuvo que caminar por terrenos baldíos hasta llegar a su domicilio el cual al verla en las condiciones en que se encontraba y que incluso se desvaneció en dos ocasiones pues decide traerla a este hospital donde pues desde ayer ella se encuentra convaleciente también platicamos con Alejandro él se encontraba ayer por la noche aquí afuera del hospital y también narra lo que aconteció durante esta golpiza lo que pasa es que Pabla llegó en muy mal estado llegó muy golpeada desvanecida inclusive se me desmayó dos veces del dolor tan intenso que traía recién en el rostro de la golpiza que le propinó esta persona ¿qué le ocurrió hoy a qué hora? alrededor de las 7 7 de la mañana más o menos ¿qué te comentó ella? ¿qué fue lo que sucedió? que esta persona le había querido quitar el dinero un dinero que ella tenía guardado y pues prácticamente que ella nada más quería quitárselo o sea defenderse pues de lo que le estaba robando y pues este empezó a golpearle es una persona que se ve muy noble pero no es noble es muy agresivo mucha gente lo da por noble pero no es muy agresivo la persona yo estuve con ellos estuvieron en un bar donde él inclusive le pidió matrimonio y no no hubo nada de drogas de ahí se fueron a la casa y este siguieron tomando eso es lo único estuvieron tomando no hubo nada de drogas híjole este pues son versiones muy contradictorias entre lo primero que declaró este cuate lo que te declaró a ti que me parece una gran entrevista felicidades hermano porque eres el único que en realidad le preguntas le cuestionas le repreguntas entonces creo que hay muchas contradicciones este este muchacho saca una verdad de que era un montaje era todo preparado para subir las visitas en redes sociales pero que que es lo que pasa entre te doy un anillo para fingir que nos vamos a casar a paso la noche contigo a me agarras a trancazos a te robo el dinero a este me quiero aventar de la ventana o sea esto como que no tiene del balcón como que no tiene principio y fin no lo encuentro el la cordura todo esto no si efectivamente todo producto de una relación tal vez tormentosa entre ambas personas él seguramente pues da esta entrevista acude al ministerio público para tratar de defenderse adelantarse a la denuncia de paola tratar de limpiar su nombre él incluso sigue libre no ha sido detenido incluso ha hecho algunas publicaciones recientes a través de instagram en el que pues trata de pues aclarar esta situación trata de dar su versión pero con las contradicciones en las que ha incurrido a lo largo del último día les comento finalmente paula permanece hospitalizada sigue con inflamación en la cara una vez que disminuye esta inflamación pues los médicos valorarán si se interviene quirúrgicamente o no ella esa decisión se tomará en las próximas horas una vez que ella vaya evolucionando de esta situación que está enfrentando Luis te pregunto justamente ayer Wendy Guevara comentaba que en a las afueras del hospital había mucha gente reunida tratando de ingresar al cuarto donde se encuentra paola y que por tal motivo estaban pensando en cambiarla de hospital tú que te encuentras ahorita en ese lugar hay gente buscando a paola o queriendo tener contacto con ella mira este es un hospital público siempre hay gente en grandes cantidades no vemos esa manifestación afuera del hospital de gente que esté tratando de ver a paola o de preguntar por su estado de salud eso no lo francamente no lo vemos quizás adentro del hospital con familiares que logran ingresar a sus pacientes tal vez en ese momento pues hay alguna persona interesada en dirigirse a la cama donde se encuentra ella convaleciente pero si es un hospital público ellas por ello querían trasladarla a un hospital privado de hecho se ofrecieron para pagar los gastos sin embargo finalmente deciden mantenerla aquí hasta que muestre una mejoría Luis de este lado te saluda Erika González y yo quería preguntarte la actividad que tiene en este caso la autoridad es decir la fiscalía es quien busca a paola o ellas llaman para hacer la denuncia porque entiendo es que la fiscalía de allá de Guanajuato quien al ver esto a través de las redes sociales pues lo tuvo que seguir de oficio es así o cómo funciona si ellos deciden actuar de oficio al ver las publicaciones primero en redes sociales después en medios de comunicación llega personal de la fiscalía a este hospital ingresan y le toman su declaración el día de hoy en estos momentos acabamos de hablar con gente cercana a paola y nos comentan que en el domicilio de paola hay personal de la fiscalía levantando las pues huellas de esta de esta batalla están realizando los peritajes correspondientes para iniciar esta carpeta de investigación y aclarar esta situación lo antes posible justamente sobre eso va mi pregunta que tal Luis te saluda a distuñón y con la experiencia evidente que tienes como el reportero serio que eres pregunto que tanto papel debe jugar supongo que contundente las cámaras tanto de la casa de paola como lo que seguramente habrá de cámaras de seguridad externas que podrían pues comprobar o desmentir alguna de las dos versiones pues estos estos videos van a ser contundentes eso si te lo puedo asegurar no los tenemos nosotros en este momento si pudimos verlos Alejandro Morales nos los mostró la noche de ayer y según lo que pudimos apreciar en estos videos es como ambos ambos están forcejeando en la habitación de paola en algún momento José de Jesús logra estar encima de ella no se ve más no se ve únicamente se ven los pies pero si se muestra que él está encima de ella y ambos están ambos están forcejeando eso fue lo que nos mostró Alejandro sin embargo nos dijo que había más pruebas había más videos que seguramente serán contundentes Alejandro es conocido como el chofer o el amigo de paola la fiscalía toma una decisión claro Alejandro es quien vimos ahorita tú lo entrevistaste se le conoce como el chofer o en este caso amigo que está apoyando a paola y tuviste ya parte de estos videos nos dices solamente el inicio si vimos unos tiempo corto que nos mostró Alejandro estos videos y se se ven a los dos al principio está la puerta entreabierta se ven a los dos que están discutiendo y posteriormente empiezan a forcejear en ese momento salen de la de la toma únicamente se les alcanzan a ver los pies pero si es muy visible que José de Jesús Castro está encima de paola quizás golpeándola no sabemos pero si están forcejeando ambos terrible Luis también hay una motocicleta que entendemos era de José de Jesús que intentó regresar por ella que ya no lo pudo hacer por la misma seguridad del fraccionamiento en donde vive paola o había un tema con esto que él reclamaba es de su propiedad si él comenta él comenta que después de que ocurre todo este incidente él logra escapar por una ventana que tiene en el baño paola toma las llaves de su motocicleta este no sabemos bueno ahora sabemos que la motocicleta se quedó ahí él quizás por tratar de escapar sale corriendo del fraccionamiento posteriormente ya no puede regresar porque si es un es un fraccionamiento privado tiene este control por parte de elementos de seguridad los cuales si no tienes una autorización pues no puedes ingresar al fraccionamiento quizás eso fue lo que sucedió claro y que me imagino serán testigos importantes también sí sí tanto los vecinos como la gente de seguridad las cámaras de video pues serán pruebas que se puedan aportar en esta investigación para aclarar todo esto amigo muchísimas gracias una extraordinaria cobertura de principio a fin fuiste desmenuzando cada uno de los elementos y mostrándolo como no se había mostrado en ningún medio de comunicación muchísimas gracias y muy buenas tardes buenas tardes al contrario estamos para servirles buenas tardes pues mira ante esta tan completa aportación de todas las vertientes no las diferentes versiones falta una parte exacto a eso voy antes de esto yo creo que deberíamos pedirle a la producción no sé si podamos comunicarnos con el manager de paulita o el rp alguien que esté cercano a ella sería maravilloso que que le maravillé es un asunto de urgencia esto pues sí bueno intentaremos contactar mientras tanto vamos a escuchar a la mamá de paola la señora monstruo suárez que obviamente está preocupada ante toda esta situación nosotros no sabíamos nada chicos en las redes han dado a saber que una de mis hijas iba a saber lo de paulita cuando en realidad nosotros no sabemos no sabíamos nada chicas entonces este pues ya pasó eso y le entró una llamada a mi hija Mayra y resulta que era está caro chicos caro la esposa de ropero la personita que cuida a paulita y que es su chofer entonces ya me empieza a decir chicas me empieza a decir verdad que pues que sí chicas que paulita estaba estaba pues delicada está delicada chicos pero no sé si la vayan a operar este a ver qué reacción tiene su ojo de mi pao este también creo que el tabique de aquí de su nariz también está fracturada chicos entonces este y fíjense que es más desesperante chicos porque pues yo no estoy en León estoy todavía aquí en San Luis Potosí chicos entonces este pero ya mañana primeramente Dios este me voy a ir temprano chicos para allá sea como sea chicas pues paulita ni nadie de las chicas se merece algo así chicas y creo que menos mi pao porque mi pao es es muy dadivosa con mucha gente la apoya mucha gente entonces pues esto que está pasando chicas ahora sí que no no se lo deseo a nadie no pues ver llorar a su mamá evidentemente nos conmueve y miren nuestra producción se movió rápido en este momento nos informan que ya tenemos en la línea al RP public relacionista de paulita Luis Caracheo Luis nos escuchas te saluda distuñón no sé si nos puedes escuchar bien y preguntarte inicialmente estás ahí ahorita con paulita en estos momentos en el hospital hola buenas tardes fíjate que no porque ahorita en la agencia estamos de vacaciones entonces yo estoy de vacaciones acá con mi familia y justamente ayer me comentan alrededor del mediodía todo lo sucedido entonces yo con quien me estoy comunicando es con Wendy es la que me está más o menos manteniendo al tanto de todo con algunos doctores entonces tengo información vaga pero también por la parte legal pues ya los abogados de paula son las que se están encargando de todo esto yo quiero preguntarte qué relación o cómo era la relación entre jose de jesús y tu representada seguramente sabías cómo era fíjate que paula siempre se ha mantenido el margen con sus parejas y dentro de determinado tiempo ella lo presentó y era una relación muy normal o sea yo cuando conocí a este a jose lo vi era un chico muy normal muy tranquilo que nos sorprendió a todos con esto esto que le hizo a paula la verdad para todos nosotros fue una noticia muy grave y más porque ahorita pues paula está en el hospital y los doctores pues hasta ahorita no le han dictaminado un diagnóstico certezo hasta que flame un poquito su cerebro sí Luis de este lado te habla Erika González y fíjate que hablando de Wendy ella misma narraba a través de sus en vivos que conocían de una relación violenta entre paula y jose de jesús me imagino que tú también sabías que era lo que estaba sucediendo y como decía Wendy nosotros no queríamos decir nada eran sus decisiones y hasta que ella no lo quisiera contar qué sucedía ahí en esa relación mira uno como su rp amigo compañero de trabajo lo que sea siempre nos mantenemos al margen de sus relaciones entonces siempre respetamos su relación tanto la y tanto la relación de paola y siempre paola lo llevaba nunca lo llevó a presentaciones porque teníamos nosotros como agencia lo llevaba a la boda de kimberly a eventos familiares donde yo acudía y hasta ahí siempre se mostró una persona muy tranquila siempre se miró así como que muy enamorado los dos paola en realidad estaba muy enamorada de él se miraba lo notábamos hasta nosotros le decíamos paola has cambiado mucho te vemos mejor te vemos más realizada te vemos más feliz y era gracias a él entonces no sabemos por qué pasó todo esto y más cuando le piden compromiso le piden matrimonio pero no es que dicen que el compromiso fue planeado entonces que fue para las redes nada más pues fíjate que eso no estoy seguro porque un mes antes yo estuve con ellos en León Guanajuato y salimos platicamos y si tenían así como que como no me lo dijeron que tenían planeado matrimonio pero si les pedía como que ya querían normalizar algo o tener planes a costo oye Luis este señor que fue a levantar una denuncia soy Gustavo Infante buenas tardes te mando un abrazo en contra de Paolita refirió bueno dio la declaración que estaban bajo el efecto del alcohol y de las drogas la pregunta es ¿tenían problemas o tiene problemas de adicciones Paolita? no 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 fíjate que hasta donde yo sé y en en lo que respecta a lo laboral y lo poco que he convivido con ella personalmente nunca he visto a Paola que pues que tenga adicción a alguna droga o que o que o que sea adicta a alguna sustancia ilícita siempre Paola ha estado tranquila siempre ha sido muy trabajadora siempre en lo que respecta a su trabajo siempre ha sido la más puntual de todas entonces muy comprometida con su trabajo y de sustancias ilícitas que se meta o algo la verdad nunca la he visto y nunca he sabido que pase esto con ella gracias Luis claro Luis te saludaba Eduardo Carrillo y justamente también me gustaría que aclarara este punto porque el día de ayer cuando se da a conocer la noticia también muchas personas comienzan a subir números de cuentas para generar dinero para que les depositaran a favor de Paola y hasta donde tengo entendido ni Paola ni Wendy ni sus amigas han pedido o solicitado dinero a la gente no justamente ayer estuve platicando con Wendy y le dije Wendy estoy de vacaciones con mi familia pero si hay que pasarle a los medios alguna información alguna cuenta donde se vaya a recaudar algunos fondos para ayudar a Paola y me dijo hasta ahorita no hay hasta ahorita lo estamos manejando nosotros acá y los gastos acá ahorita no hay ninguna cuenta por ninguna parte por la familia ni por los amigos ni por la gente que estemos recaudando algunos fondos para quitarla aquí de nuevo a Distuñón ¿tiene programado alguna fecha Paulita que tenga que cancelar por evidentes razones? tenemos un evento el 28 de este mes la cruz es una pasareta estábamos todavía pues en la logística y determinando ciertos detallitos ahí en Veracruz que era lo próximo que teníamos pero hasta ahorita por las circunstancias en las que está yo creo que no se va a presentar pero como es de amistades entonces yo creo que vamos a llegar a algún arreglo ahí con ellos esperemos gracias espero que así sea gracias por tomar esta comunicación y buenas tardes gracias a ustedes hasta luego así las cosas está poco enterado porque no está ahí con ellas ahorita y ahora importante también escuchar la contraparte o sea no nos podemos ir nada más con la parte famosa que es la que mueve redes porque bueno es un tema muy delicado si bien es cierto ya se vio parte de un video o ya pudieron ver parte de un video no se ha visto un video en su totalidad que me imagino importante que lo tengan las autoridades que lo puedan analizar y si al día de hoy a esta persona no la tienen detenida es por algo aún habiendo los videos entonces yo nada más digo no no nos podemos ir con la cinta sino simplemente escuchar y ver porque hay muchas anomalías de ambos lados desafortunadamente México está lleno de jueces de ministerios públicos y de enjuiciadores entonces todavía no se sabe exactamente qué pasó y además si sabemos porque ellos hacen un reality de su vida incluso algunas mentiras como nos vamos a casar hazme como que me entregas el anillo y te incas o sea la palabra de este joven fue algo planeado claro entonces uno pierde un poco la credibilidad pero lo que no se puede permitir es la violencia en ninguno de sus géneros totalmente de acuerdo y sabes que también el hecho de que este chico José de Jesús y le digo chico porque supongo que ya es muy jovencito y se le ve él mismo señala y cita que hay cámaras él está apostando yo supondría a eso aquí hay cámaras y definitivamente las cámaras internas de la casa de Paulita que dicen que hay que ya nuestro compañero reportero Luis nos dijo que vio al inicio de alguna grabación pero también las cámaras externas de la residencia de ese lugar seguramente serán contundentes exacto para mí por ejemplo ver a Paola así es lo que más me alarma porque nadie debería de sufrir sea hombre o mujer este tipo de agresiones violencia o situaciones que provoquen tal situación pensando en que también es un país con muchos transfeminicidios con muchísima violencia con la que se tienen que defender como lo decías que prendieron en la calle tuvieron que aprender porque se crearon al calor de los fregadazos de la vida porque tampoco hay oportunidades laborales y también las encuentran ahí hoy se está cambiando las cosas pero falta mucho camino entonces vimos a Kimberly recientemente también en un problema muy violento con su esposa y normalizando días después ese problema y regresando y entonces se unen y dicen no que ya no lo voy a permitir y tal y regresan y luego esto con Paola creo que es un momento importante para que puedan reflexionar porque tendrían que tener un amor bonito también y una situación que no las lleve a eso pero también no normalicemos el uso de drogas porque ella en el caso de Kimberly dice es mi vicio me lo pago y voy a seguir entonces yo no voy a satanizar pero también hay que tener una responsabilidad social claro ni el alcohol ni las drogas o sea porque el alcohol es junto con pegado con las drogas y decía este joven en su versión resaltamos que Paulita supuestamente además de drogas había tomado pastillas y también tomado alcohol e importante también también no hacer del dolor un circo y lo digo por ellas porque el día de ayer durante la transmisión yo me chuté toda la transmisión y me atrevo a decir de la parte de Wendy cuando Evelyn la mamita Hernández que estaba al lado de ella le dice que no va a transmitir por estar acompañando a su amiga y la misma Wendy le dice no tú transmite tú monetiza tú este da a conocer nuestra vida es esto y nos conocen por esto y hazlo creo yo que hay momentos en la vida y tampoco cuando estás dando tu opinión en apoyo de una amiga no me parece a mí Lalo Carrillo correcto que si estás apoyando a tu amiga se vuelve un circo para donen y denme ese dinero en todo caso pues si lo requieren pides en una cuenta formal que se vaya a esa causa porque aparte no es un dinero que te caiga al momento con el que puedas apoyar al momento claro pero sería sorprendente que si se han dado a conocer de esa manera lo han compartido todo pues que no hagan esto lamentablemente es lo que ellas mismas dicen vamos a darle vuelta a la información señoras y señores estamos pendientes si hay alguna confirmación o algún detalle nuevo miren aquí continuamos con más información y es que Valentino Lanús aquí hijo le dio de qué hablar esta nota porque fue justamente Gustavo Adolfo Infante quien de primera mano dio a conocer que supuestamente Valentino Lanús había pues quedado muy mal defraudado al ex boxeador Jorge Cahuachi resulta que él vendía muebles o importaba muebles de la India y le quedó a deber dicen más de 4 millones de pesos pero que creen ya se le preguntó a Valentino Lanús y esto responde Valentino Lanús reaccionó ante los señalamientos del ex boxeador Jorge Cahuachi lo acusó de haberlo estafado con 4 millones de pesos con artículos de la India no, no hemos hablado y de hecho yo nunca lo he escuchado a él y hay una historia muy compleja detrás de eso y algo bastante injusto completamente injusto de hecho muy delicado lo mejor de mandar al final es tu imagen pues sí pero bueno pues hay gente y hay gente si esta gente supiera el daño que provocó con unas amenazas que hizo si tuviera idea jole wow ahí paramos ok pero porque no respondió nada o sea nada más dijo hay gente y hay gente que hizo daño pero no dijo si directamente Cahuachi fue quien inventó y debido a eso lastima gente y habla de amenazas de gente sobre que no es claro caray no es claro y la pregunta es muy concisa se le debe más de 4 millones a Jorge Cahuachi si o no si no 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 responde a ver la historia es así me marca mi Jorge Cahuachi hola como estas Cahuachi que gusto oírte como has estado estoy muy malo de salud ya estoy muy bien estás viviendo en Tulum si acá sigo que bueno oye te quiero platicar algo te acuerdas que un día preguntaste tú por qué Valentino Lanús de qué vivió el tiempo que vivía en la selva le digo si lo pregunté bueno pues yo te voy a responder de defraudar a la gente digo como dice si él y su mujer supuestamente vendían puertas y muebles que traían de la India yo le compré 4 millones y de repente se me se peló y se fue a Estados Unidos y no volví a saber nada de él es un fraude eso no una etapa según las palabras de Jorge Cahuachi pero y cuando estás ya en México no se puede demostrar por medio de los envíos los depósitos y se puede iniciar una demanda que tenía absolutamente todo para demostrarlo que tenía los depósitos los números de cuenta todo y después me dice oye y debes de tener cuidado porque este cuento está diciendo que cura el cáncer él nada más con la yoga y la respiración y demás cosa que me parece absolutamente irresponsable porque hay gente que muere de cáncer desafortunadamente todos los días y no se puede permitir que que les daba el coco deje la quimioterapia y la radioterapia y solo con mi yoga y mis métodos te vas a curar porque es peligrosísimo que él tuvo cáncer también y más adelante del programa hablará respecto a esto este Valentino que se curó pero curate tú pero no hay nada que lo avale científicamente ni médicamente no hay una enciclopedia imagínate nada más el nivel de responsabilidad que puedes tener tú al decir yo les recomiendo que no se hagan quimioterapia ni radioterapia ni operaciones ni nada nomás la yoga y respecto a este supuesto fraude que das a conocer tú Gustavo porque de primera mano te lo dice a ti el propio Jorge Caguayip pues debes escalar esto debe formalizarse en la legalidad porque entonces solamente queda en un dimidirete que el señor Valentino Lanús responde con hay personas hay personas y escuetamente porque no tiene que responder ante la ley si no lo hacen formal la razón está dada para Valentino Lanús porque entonces él dice no hay nada que perseguir no tiene nada con qué hacer y entonces yo no tengo nada que ver y cambiaría la historia de Valentino porque hoy por hoy regresa para hacer un proyecto una telenovela entonces pues de estar involucrado en otra historia pues cambiarían las cosas y sí en cuanto al mensaje de salud pues qué bueno que le haya funcionado a él pero tienes que tener siempre la responsabilidad cuando hablas ante un medio masivo porque no puedes tú promover nada al respecto simplemente hablar de tu experiencia a él le sirvió y ya pero no como llevarlo a un nivel de propaganda verdad la salud la salud realmente la salud es todo a Itatí Cantoral la encontramos como madrina de una de un proyecto teatral y a él se le preguntó estás muy flaquita no andarás malita y qué opinas de que Irina va a ser la nueva aventurera eso es lo que responde la muy guapa muy guapa Itatí Cantoral promocionando los diferentes proyectos próximos a estrenar tanto en televisión como en cine Itatí Cantoral ha presumido de su esbelta figura en redes sociales imágenes que han sido alabadas por muchos y criticadas por otros tantos haciendo alusión a posibles problemas de salud de la actriz quien así responde yo la verdad siempre he sido una mujer que se ha cuidado mucho entonces siempre he sido una mujer gracias a Dios muy normal entonces si como pues engordo y si me cuido pues mi cuerpo está cuidado y se ve cuidado pero luego de repente hay gente muy liosa en las redes sociales que bajas de peso siempre he sido delgada sí en Silvia Pinal frente a ti ay la señora Silvia Pinal hermosa has podido hablar con ella fíjate que desgraciadamente no pero cuando me prestó todos sus vestidos que en realidad se los prestó la producción de Carla Estrada me dijo que a las únicas personas que le quedaban sus vestuarios era a mí y a su sobrina a su sobrina a su nieta Michelle que es a las únicas y realmente me llegaba a apretar de la cintura así que la señora Silvia Pinal cinturita que tenía estoy muy sana gracias a Dios no estoy igualita que en Silvia Pinal frente a ti y que en otras y que en otras en otras telenovelas soy la misma talla que en otras series y en otras telenovelas y hablando de trabajo si regresara la señora Angélica Rivera a la televisión a la pantalla chica te gustaría trabajar con ella me encantaría a mí me encanta trabajar así que soy una mujer trabajólica les tengo una sorpresa para el cine a partir de marzo y ahora terminamos El Señor de los Hielos y no se la pueden perder en febrero entre sus tantos estrenos y Tatí se dará tiempo para ir a aplaudir a Irina Baeda cuando se ponga la piel de Elena Tejero en Aventurera que le va a ir muy bien porque es una gran obra creo que es una obra que no va a pasar que va a pasar sin Carmen Salinas yo no sé si sin Carmen Salinas hay Aventurera pero confío obviamente en este gran productor que es el señor Juan Osorio así que por supuesto que vamos a ir al teatro a ver Aventurera tiene toda la boca llena de razón Carmen Salinas ser Aventurera sí y en cuanto al físico yo recuerdo que desde que estuvo también en Estados Unidos con su hija porque estaba estudiando por allá ya llevaba un nivel de entrenamiento bastante rígido y asesorado con el nivel de alimentación entonces pues es muy fácil hoy asegurar tiene un problema pues no es tan sencillo porque ella está más bien en un estilo de vida y aparte es una actriz muy corpórea o sea con el cuerpo habla mucho entonces tiene que estar sana está delgada pero sana pero juega con eso porque yo recuerdo que en algún momento hace unos años en Sale el Sol se iba a preparar para una novela y le pedían estar más marcada en la novela o ella quería estar así y yo recuerdo que hasta se hizo una serie de reportajes acompañándola al gimnasio una persona que sigue una rutina de gimnasio de esa magnitud no hay manera de que tenga un problema de alimentación por el hecho del desgaste calórico la creación del músculo que para la creación del músculo se debe de tener una buena ingesta de proteína o sea si hay que tener una alimentación muy cuidada pero de muy alto aporte nutricional entonces no hay manera y también empezó a hacer este pole dance entonces lo hizo también ahí lo subía los videos y estaba marcadísimo sin comer no se puede estás muy guapa cantoral oye y quien también en algún momento pasó por problemas de salud de nuestra querida Paulina Mercado quien afortunadamente se encuentra mucho mejor y alguien que estuvo todo el tiempo al lado de ella fue Juan Soler inclusive recordemos que él habló con nosotros minutos después de la operación bueno pues Paulina bendito Dios ya está en sale el sol recuperándose dándolo todo y Juan Soler nos revela que pues si en algún momento tuvo miedo por lo complicado de la operación tras someterse a una delicada cirugía para retirarle un tumor en la cabeza Paulina Mercado se recupera favorablemente su pareja Juan Soler estuvo desde el primer día a su lado me mudé con ella desde la operación bueno yo empecé me mudé con ella el día de la operación el día domingo 10 de diciembre que había que internarla ya para los preparativos y el 11 el día lunes 11 entró a quirófano muy temprano por la mañana entonces y la dejé hasta el día 2 de enero que fue ya cuando estaba recuperada ha sido un pilar un gran apoyo para ella es lo que si cuando amas a una persona lo que te corresponde es cuidarla entonces hay una canción lindísima en Argentina que dice querido hijo te amo el día que tuviste dos pisadas en la arena era porque yo te cargaba en los brazos entonces cuando tú amas a una persona es lo que haces cargas con el peso de esa persona en los brazos siempre pensamos en la persona que está enferma Juan pero de repente no pensamos a la gente que está alrededor definitivo ¿cómo lo enfrentaste tú como hombre como su pareja hubo miedo? por supuesto no había miedo había pánico te repito yo creo que no es tan grave la persona que la persona que está enferma por supuesto es gravísimo pero quien realmente sufre es la persona que ama a esa persona porque es el sufrimiento de que está por perder algo y de que no quieres ver sufrir a otra persona es un doble sufrimiento entonces si me dio mucho miedo definitivamente ya cuando ya con el doctor ya fuimos al chequeo y todo esto ya le dijo la operación fue increíblemente exitosa fue cuando recién pues me relajé ¿no? ¿Pensaron en el tema de la muerte a lo mejor? no no llegamos a tanto porque siempre siempre si somos me di cuenta con Paulina somos muy parecidos en esto y somos de vivir mucho en el presente mucho en el presente entonces el diagnóstico y las probabilidades de que salga bien la operación eran muy altas entonces nosotros le apostábamos a lo por todo lo alto juntos muy unidos con mucho apoyo pero jamás pensamos en un mal desenlace disfruta en cada instante así como la realización de su programa Emparejados en el cual han compartido grandes secretos si a veces pasa a veces pasa no ¿por qué dijiste eso? pero está padre porque aparte lo aclaramos siempre no estamos hablando no somos expertos no vamos a dar consejos porque no estamos dando consejos pura y exclusivamente estamos hablando desde el corazón desde nuestras propias experiencias de qué es lo que nos toca vivir como también ambos tenemos mucha terapia mucha gente también te pone cosas horribles pero bueno es la dinámica a la que ya estamos acostumbrados tratamos siempre de no tocar un tema que nos pueda llevar a un callejón sin salida qué bonito afortunadamente existe el internet existen los podcast existe libertad de expresión existen millones de alternativas que la gente podemos ver o no ver claro pero también qué bonita muestra de amor el hecho de que Juan como su pareja estuviera en un momento tan complicado tan difícil para Paulina como era esta operación que se fuera a su casa un día antes que aguantara hasta ahora inicios de enero estando con ella viendo su pronta recuperación que estuviera todo bien y decir ok ahora sí ya te dejo y continuamos con la relación y el podcast y todo pero estar al pendiente de ella Paulina está impresionantemente bien impresionante y en esos momentos cuando ella estaba en el hospital Juan estaba en proyecto en grabaciones larguísimas entonces cuando tenía un tiempo de corte a comer iba al hospital estaba ahí ella misma Paulina ha contado que le decía no te quedes a dormir pero tú tienes trabajo y tienes que hacer pero él se quedaba pero qué tal cuando se quedaban las cosas que andaban publicando de lo bonito que es dormir en pareja ay este amor que nació justamente aquí en imagen qué bonito correcto en el foro de aquí al lado del dos oigan y hablando de amores que luego bueno no es lo mismo nada que ver porque aquí pues estaban en muy buena relación y luego ya no hablando de José Emilio Levy y Ana Bárbara en un inicio pues prácticamente ella fungió como su madre pero al paso del tiempo las cosas se complicaron y hoy él le manda un mensaje a Ana Bárbara y le dice que abra los ojos que porque ellos están mal por culpa de otra persona después de hacer públicas situaciones familiares que vivió en el núcleo que Ana Bárbara le brindó abrazándolo como hijo propio José Emilio Fernández Levy se mantiene firme en su postura y todo lazo que lo unió con la reina grupera está roto pero lamentablemente ahorita no hay relación por X por Y por Z por lo que sea ¿no? eso me duele muchísimo porque bueno ella en su momento fue una gran mamá para mí pudo llenar ese papel y esos zapatos increíble creo que a ella nunca le ha faltado nada con nosotros pero pues de estos últimos años para que wow algo cambió totalmente me dijeron no sé qué haya sido no solo conmigo sino también con mis mis propios hermanos o sea date cuenta mi hermano José María está viviendo con mi papá ¿no? o sea eso creo que ni yo ni mi papá ni Ana Bárbara ni Chema pensaron que podía pasar en algún día Emiliano mi otro hermano también lo amo muchísimo tampoco ya no vive con ella ¿no? o sea entonces yo creo que hay algo ¿no? que está cambiando en ella y yo estoy seguro que es con la persona con la que está casada señala directamente a Ángel Muñoz pareja de la cantautora como el responsable de su distanciamiento con Ana Bárbara este señor que empezó a ser mala persona de 3, 4 años para acá o sea antes yo me acuerdo que yo llegaba con él y hasta yo le agradecí en su momento oye gracias por cuidar también a mis hermanos gracias no sé qué pero ya sabes no es cuando apenas estás entrando a la familia y te haces el el salto y eres bueno y no sé qué y entonces te ganas a todos pero pues como me pasó el tiempo se empezó a ser un hijo de su madre o sea malo 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 manipulador no 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 muy mala persona esa señora finalmente el nieto de Talina Fernández envía un mensaje y petición a la compositora un mensaje para que haya pues nada que lo mismo que siempre he dicho y lo voy a seguir sosteniendo muchas gracias por todo lo que hiciste por mí por el amor que le diste a mí por el amor que le diste a mi hermana Paula pero pues a mí solo me gustaría que abrieras los ojos es lo único que voy a decir que abrieras los ojos que te dieras cuenta con quien estás y ya es lo único que tengo que decir a ella bueno se entiende que a Ana Bárbara le ha molestado muchísimo que en su momento esto se hiciera público dado que era algo de carácter absolutamente como ella dice de su familia al interior de su casa sin embargo también yo comprendo que José Emilio intentó llevar esta conversación llevar esta conciliación y cuando no tuvo de otra y lo ha seguido haciendo pues está diciendo Ana Bárbara abre los ojos a través de un medio de comunicación claro y perdón también lo que me llama mucho la atención es que los otros dos hijos de Ana Bárbara que no se encuentran en la casa ellos no han hablado y no han hablado ni a favor ni en contra de nadie o sea ellos se mantienen en silencio absoluto sobre la situación y el por qué se fueron será por respeto o será por miedo o dependen todavía económicamente o porque te saliste y ya o sea Ana Bárbara ni a su favor quiere hablar o sea ella de plano ya hemos visto que no quiere hablar del tema ni para defenderse ni para atacar no habla ella en su vida una artista no habla de vida privada y así así lo mantiene de temas delicados entonces los otros dos que si salieron de malas era el momento justo también para decir a ver a mí me corrió y es por este por el otro y contrario Rayleigh aquí no lo dijo que ve muy bien a su hijo al lado de Ángel Muñoz que es el menor y fíjate que contrario a que Ana Bárbara no habla de su vida privada pero si muestra ciertos momentos no nada más nos podríamos guiar por eso pero acaba de cumplir años una mujer adulta que se ve que le ve bien que está trabajando que está con su pareja o sea híjole es como no estuvimos ahí no podemos saber exactamente quién tiene la verdad porque pues son versiones totalmente encontradas eso es lo complicado del asunto yo he escuchado muchas versiones de en contra de este señor y ahora las personas cercanas a Ana Bárbara actualmente lo que pasa es que era una bola de mantenidos mantenía todos y como le cerró la llave pues ahora están muy ardidos por eso no lo sé y es que por los dos lados si lo escuchas dices ah pues sí ah pues sí las dos versiones pueden tener peso y solidez exacto y por su parte también José Emilio está muy contento porque él sigue pues muy seguro muy optimista con este proyecto de su marca de playeras y demás y además el próximo lunes es que él inicia pues estudiando en este centro de educación artística de la televisora donde va en el CEA exactamente y pues él está muy contento por esto y aquí nos cuenta con intenciones de comerse el mundo José Emilio Fernández Levy no descansa la idea de convertirse en un empresario y sacar adelante su marca de ropa ahorita estuve ¿qué te digo con ese tema? gracias a Dios vamos bien todavía sigue en pie mi proyecto mi plan es un proyecto que quiero hacer porque me da mucha emoción me sacó de una depresión ese proyecto me ha ayudado bastante en mi día a día pero digo ahorita sabes está imposible las cosas en este mundo están muy difíciles las cosas están muy caras pero bueno en fin pronto ya saldremos a la venta y pues nada hay que echarle ganas y como tú dices en el mundo empresarial yo he estado desde muy muy chiquito es lo único que le agradezco a mi papá yo creo que desde chiquito no me diera dinero no me diera nada y yo me las tuviera que arreglar para salir a comer para ir con mis amigas con mis amigos y desde chiquito yo siempre he encontrado la forma de poder salir adelante con cualquier tipo de negocio vendiendo paletas heladas aquí en mi fraccionamiento en algún momento intenté hacer una mueblería con mi amigo pero no no nos funcionó pero bueno el punto es que las ganas están de salir adelante dejando la casa donde vivía en Cuernavaca José Emilio ya está en la Ciudad de México pues el próximo 15 de enero iniciará sus estudios en el Centro de Educación Artística de Televisa la decisión de ser actor en mi casa ese niño siempre estaba hay que ser actor ser actor ser actor ser actor ser actor y yo decía no eso no qué flojera estar con los medios qué flojera no sé qué pero pues al final fui pensando fui pensando dije estaría muy padre honrar a mi abuela haciendo lo mismo que ellas hacían y pues nada me acerqué con Eugenio Cobo y ya pudimos llegar a la gran noticia que voy a entrar a estudiar colocarse en los cuernos en los cuernos de la luna como protagonista de telenovela es una de sus intenciones lo que más me encantaría a mí es que entre sea esté estudiando esté aprendiendo y que rápidamente me digan te me vas por un papel no o sea yo quiero ya estar en el estrellato yo quiero salir adelante digo si de actor no puedo mínimo lo voy a intentar no me voy a quedar con la duda de qué pudo haber pasado y ya si no veo que neta me voy a morir de hambre y que no encuentro ningún papel voy a seguir con mi plan de meterme a estudiar derecho y nada seguir con la vida fuera de los medios pero ojalá ojalá cruzo los dedos para que esta nueva etapa en el CEA salga fantástica yo sé que estoy hecho y destinado para lo grande ay me encanta pues mira tiene exacto tiene la ilusión esta esperanza de algo nuevo de comenzar su propio camino y así se hace tocando la puerta como fue y se presentó con Eugenio Cobo quien lleva la dirección de esta escuela entonces ahí va porque lo ha intentado y de eso hemos sido testigos con las playeras con la sudadera que es lo que dice de la mueblería o sea al menos está moviendo las fichas y es un jovencito que vaya vivió una tragedia sin ni siquiera enterarse de la misma y ha salido adelante y no no va a desfallecer y este tipo de espíritus guerreros tiene que irles bien en algún momento de la vida ahora son pocos los que entran y luego lo tienen papel también no lo dejan ni saliendo tampoco es tan sencillo que luego tengas ya un papel de hecho durante los tres años que dura la carrera si haces el curso normal no puedes trabajar en ningún proyecto y te cachan haciendo casting dentro de la empresa adiós yo bueno he sabido de casos donde ya no terminan y algunos productores que van y entran a los salones te mandan a llamar por eso si hay pocos una Irina Baeva creo que les sucedió algo así y otros tantos que apenas iban en el inicio y los mandan llamar y Eugenio como los corre con la mano a la cintura tiene toda la autoridad es estricto entonces bueno un poco de paciencia te damos de vuelta a la información Silvana Durán la hija de Rosy Mendoza que recientemente falleció ella trabaja para Mini West y Mini West ha tomado la batuta de la empresa que tenía su mamá Amparín Serrano que en paz descanse también platicamos con Silvana Durán al respecto estos y otros detalles fue en agosto del 2022 cuando se confirmó la muerte de la diseñadora Amparín Serrano un accidente en su propia casa terminó con su vida a los 56 años de edad en presencia de su hija Mini West quien para sobrellevar su duelo se internó en un centro psiquiátrico donde le diagnosticaron trastorno de estrés postraumático al paso del tiempo Mini retomó las riendas de su vida y de la empresa que su madre creó al respecto Silvana Durán trabajadora y amiga de Amparín comenta ellos son una gran familia son yo conocí a Amparín desde muy niña fuimos amigas de la escuela desde niñas ellas son unas personas de verdad increíbles yo siento que son como escogidas por Dios son como garbanzos de libras son tesoros Mini es una mujer muy fuerte que está al frente de la empresa en todos los sentidos está al frente de Destroyer con todo con todo el amor que su madre hizo ella también lo está haciendo también está su hermana también está su mamá la doctora Amparo están los hermanos de Amparín están llevando la empresa por muy buen camino Mini está con una fortaleza impresionante si bien la estancia de Mini en la clínica concluyó hace veces el proceso de aceptación de la muerte de su madre sigue en pie Mini está impresionante es una mujer muy hermosa y además de su belleza ella es muy amorosa es una gran persona es una mujer muy inteligente y está con todo por su empresa está con todo por salir adelante como ella lo ha demostrado es una mujer que sus mensajes son de amor sus mensajes son positivos la gran enseñanza que Mini nos ha demostrado es grande yo no queda más que mi gratitud para todos los días oro por Amparín es la 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 ascendencia de Amparín del año pasado me tiene muy fracturada pero también ella nos enseñó que pasa todo hay que trabajar y cómo no hablar a favor de una persona que te apoyó en los momentos más complicados que justamente no fue un par de días fue bastante tiempo cuando esta Silvana tuvo que estar al lado de su madre apoyándola siempre vigilándola y sin embargo la empresa que la arropaba estuvo ahí y con ella garantizándole la tranquilidad se portaron extraordinariamente bien que padre que haya empresarios así que sean humanos y que bueno que haya una persona como Mini tan humana que entiende el dolor que genera en unos momentos tan complicados y que de repente por muy o sea no puedes trabajar porque el dolor te lo impide y ella que lo pasó y se tuvo que retirar y que incluso se ha replanteado el volver a ingresar a la clínica para reforzar las cosas tenga pues estos detalles para con sus empleados y amigos también claro y además por su parte Silvana también siendo buena empleada durante muchos años entonces se entiende que hay esta reciprocidad al momento en que a Silvana le tocaba ver a su mamá en el hospital y estar ahí pare las prensas pare las prensas señores ¿qué pasó? nos encontramos a Pascacio López una vez que salió de la cárcel fue a la empresa Televisa tenía una lectura de como dice el dicho y pues se le resbalan todas las acusaciones se le resbalan dice que no tienen fundamentos que no tiene nada y que él está de lo más tranquilo véanlo por favor Pascacio López no ahorita estamos que terminen de confirmar que la sala reconfirme digamos que efectivamente no existió ningún delito denunciado pues están todas las pruebas pues no están toda la conversación del whatsapp el peritaje que se pidió de esta prenda íntima donde se ve obviamente que está cortada con tijeras ¿no? y no con una mano como decían testigos que se presentaron también ¿no? que dieron su testimonio todas las pruebas demostraron que no existió el delito bastante triste o irónico que cuando uno se vuelve muy exigente en lo laboral lo tomen como si fuera una agresión exigir profesionalismo en esta y en todas las carreras yo creo que es lo básico ¿no? y no debería ser ningún delito ni ninguna agresión cuando uno exige el profesionalismo de todos tus compañeros laborales el respeto y el compromiso la acusación por abuso sexual porque según ella argumentó que yo le di un beso que no estaba escrito en el guión eso no existió y eso está desechado legalmente no se vinculó a proceso por ese delito solo quedó la vinculación a proceso en el asunto de Vanessa por el delito que se llama contra la dignidad de las personas es el proceso que se sigue en el caso de Vanessa en el caso de Sarah Nichols que donde se demostró y se descubrió y las magistradas dijeron que no existió el delito que todo fue mentira estamos por confirmar bueno que la sala vuelva a reconfirmar que efectivamente no sucedió el delito entonces ellos alegaban de que no se juzgó con perspectiva de género vuelvo a lo mismo hay mucha confusión al respecto cuando no existe un delito no hay manera de juzgar con ningún tipo de perspectiva porque no existió ningún delito era si ellas algún día tanto Sarah como Vanessa salen y digan la verdad de lo que realmente pasó yo con eso estaría hasta les firmo que no les voy a denunciar por nada pues no les firmo que no les voy a ni demandar civilmente ni penalmente si ellas recapacitan y reconocen la verdad de que esto fue todo un invento en mi contra bueno pues eso dice él ya les da la oportunidad que si dicen que es un invento no las va a demandar si aquí la desfortuna si nuestro argumento es dejarnos ir por lo que dicen las leyes y las leyes dictaminan que él es inocente la ley porque sabemos de muchas personas que han hablado y que no lo han querido hacer de manera legal pero lo han señalado desafortunadamente legalmente él al día de hoy en el caso de Sarah pues está declarado como inocente aunque falta una segunda vuelta que hasta él mismo aclara pero esa es la cuestión las autoridades determinaron esta situación sin embargo lo de Vanessa se sigue peleando de perspectiva de género exactamente pero hay ahí que híjole es un discurso muy complicado porque si es lo que digo si siempre decimos que nos vamos con lo que las autoridades dicen por ende las autoridades están diciendo que es inocente aunque nosotros tengamos gente aunque haya testimonios de mujeres que coinciden un juez un juez es el que determina que es inocente y pues hay que creerlo pero nuevamente escucharlo dar detalles de cosas que podrían revictimizar a una persona que sigue luchando por obtener justicia porque como tú bien dices Lalo va a una siguiente instancia pues no está padre es que utiliza el argumento de decir pregúntenle a ellas porque me mandaban imágenes y fotografías en lencería o cachondas o que cómo estás y guapo te invito y tal eso no tiene nada que ver con que él haya violentado o no o en general casos de violencia ocurren ese tipo de mensajes punto y aparte son violentadas las víctimas o sea es no sé al escucharlo sí parece como que si no comprendiera el tema se está burlando sí y de vayan y cuestionen las por eso porque de entrada él no podría hablar de estos temas ni exhibirlos exacto no debería no debería pero bueno y la autoridad dice una cosa las supuestas víctimas coinciden en un modus operandi de este señor ojalá que mínimo eso lo cambie porque ahorita ya está en una producción si es que fuera verdad ¿no? claro oigan vamos a seguir con información actualizada porque hace unos momentos el novio de Paula Suárez ponga mucha atención su presunto agresor José de Jesús escribió lo siguiente en redes sociales y mire dice así lamento sinceramente mis acciones y el dolor que te causaron perdóname por no haber actuado de manera adecuada me equivoqué y quiero disculparme contigo asumo la responsabilidad de mis acciones y estoy dispuesto a hacer lo necesario para enmendarlo pido disculpas por cualquier daño que haya causado mi objetivo es aprender de esta experiencia y mejorar como persona lamento profundamente mi comportamiento pasado reconozco que estuve equivocado y estoy comprometido a trabajar en mí mismo y asegurarme de no repetir errores similares en el futuro aprecio la oportunidad de aprender y crecer a partir de esta experiencia escribe muy distinto a como habla si y no sabe si lo escribió exactamente porque a raíz de este escándalo me imagino también surgirán muchas cuentas asegurando que es la persona porque finalmente durante la relación que tuvo con Paola Suárez Paola no quería que saliera en videos siempre trataba de ocultarlo tenía ciertos días porque no le gustaba mostrar al novio darle cámara no le gustaba hay otra compañera de ella que se llama Karina Torres que también durante el tiempo que anduvo en su relación no le gustaba mostrar al hombre porque decía capaz que me lo manosean para qué quiero yo mejor no lo presumo y ya y Paola lo que sí hacía era hacer sus lives haciéndole de comer y que si el chocolate y que si las papas con longaniza y él hablaba pero no lo mostraba aunque por ejemplo en la cuenta de Paulita de TikTok hay un video pues muy enamorados aparentemente muchas fotografías juntos en aviones viajando o sea no es el contenido principal de lo que publicaba pero hay unos cuantos donde se aparecía vamos a suponer que en efecto si es su cuenta que en efecto él lo escribió o a lo mejor lo asesoraron para ofrecer estas disculpas si se sigue de oficio como nos decía nuestro compañero Luis Negrete reportero corresponsal de León Guanajuato si se sigue de oficio esto pues una disculpa no creo que valga de mucho porque hay agresión que como decías hoy en la mañana Gustavo va más allá de una cicatrización en menos de 15 días ya hay una ya entró el ministerio público para eso fue al hospital y tomó el testimonio de Paola así es y mientras tanto por su parte Paola Suárez compartió detalles de cómo se está recuperando vamos a ver lo que me puso aquí es para para ir conteniéndolo hinchado y se te vaya reduciendo te vas a sentir incluso más cómoda porque luego por ejemplo si te agachabas te empezaba a punzar ajá si te acostabas sobre un lado te empezaba a punzar si me punzaba el vendaje te ayuda a comprimir y te ayuda a sentirte más cómoda ok el ojo lo que no soporto creo bien rojo por dentro ni me había fijado si es que lo tenías tan hinchado que no no puedas te abrir ayer no ayer no lo podía abrir apenas hasta ahora si lo digo todo el cuerpo con moretones también si a lo mejor ayer no te dolió tanto el cuerpo pero hoy ya mira traigo todo el cuerpo de moretones oye ahora yo no quiero ser abogado del diablo pero no pudo haber sido cuando se aventó del balcón a la camioneta y de la camioneta al piso ese golpe también si generar esos golpes también claro pues era una distancia dicen no muy considerable pero finalmente se lastima bastante ahora lo que narraban también ayer es que ella cuando se da esta situación y se avienta y recupera supuestamente su dinero y que va a donde está el chofer a quien dicen que es un chofer que después Wendy se refiere como que es realmente un amigo de toda la vida desde la infancia ella dicen que ella tuvo que caminar todas esas cuadras y un lote baldío para poder llegar con este chico entonces fue lastimando también sí Alejandro Alejandro el chofer pues sí complicada la situación porque también este José Jesús decía que se había golpeado con una lámpara inicialmente inicialmente entonces uno no entiende esos videos van a ser sin duda alguna contundentes y está la investigación ya de las autoridades y ojalá los role para verlos sí pero también ojalá que esto sirva no nada más para hacer show sino que sí les haga conciencia y sí se alejen de relaciones tóxicas y también de sustancias tóxicas que en algún momento no les hacen nada bien todas las sustancias todas cualquier droga no te lleva a buen camino claro y que nosotros que nosotros como público no romanticemos ni normalicemos esta situación es moraleja aquí hay moraleja información Raquel Vigorra la cubana le quiere hacer un homenaje a Rosy Mendoza en su próximo espectáculo y la nombraron reina del mariachi aunque hay un sector de los mariachis que no la quiere será el próximo 27 de enero cuando Raquel Vigorra sea coronada como la reina de los mariachis 2024 propuesta que si bien rechazó en años anteriores en esta ocasión ha decidido aceptar como parte de su celebración por los 30 años que tiene viviendo en México uno se empieza como a uno se empieza a veces como a prejuzgar o a veces uno mismo se uno mismo se mete el pie y a veces uno dice no, no me la merezco porque pues yo nací en México o no me la merezco porque no me sé el himno completo pero el coque tampoco se lo sabe y es mexicano entonces yo porque me voy a meter el pie a mí misma ¿estás de acuerdo? preparando los detalles para un momento que le resulta especial su vestimenta será protagonista cuidando respetar la indumentaria y no cometer el mismo error que Cristian Chávez cuando usó tenis dorados con su traje de charro rosa fíjate que lo vi en el último concierto de RBD en el Azteca y me encantó su traje rosa me encantó su traje rosa así que no sé qué vamos a hacer pero no me gustaría hacer algo tan tradicional así sí me gustaría hacer alguna fusión escribí un tema que lo voy a estrenar ese día también con mariachi hay fusión y es un poco de música moderna nuevos sonidos entonces yo creo que el traje que voy a llevar no va a ser el típico una es cabaretera hija una puede salir es más voy a ver si Silvana la hija de Rosy Mendoza me presta un atuendo fíjate yo el lado de Rosy Mendoza que conozco me tocó la última etapa de ella y cuando la llevaba yo a la tele siempre me impactaba cómo llegaba como si estuviera en los 60's en los 70's o sea toda producida ese respeto que siento que antes los artistas de antes tenían más por el público el de no repetir un vestuario se gastaban todo en la ropa no repetían con los diseñadores ya me voy a oír muy viejita pero no que ahora con unos jeans y una playera pero en el tiempo de Rosy era de canutillo por canutillo el no repetir la inversión era y el estar impecables y de verse divinas el abrigazo entonces sí me gustaría hacerle algo yo le decía a Silvana que a ver si hiciéramos aunque fuera un desfile y juntarnos algunas artistas y mostrar sus diseños oigan pero vean la siguiente información porque el secretario general de la Unión Mexicana de Mariachis Fernando Carmona no está de acuerdo con que Raquel Vigorra sea nombrada como la reina de los mariachis y aquí da pues su justificación tras darse a conocer la noticia de que Raquel Vigorra será la nueva reina de los mariachis Fernando Carmona secretario general de la Unión Mexicana de Mariachis no aprobó esta decisión aquí los motivos respetamos la carrera artística de la señora Vigorra por supuesto con mucho respeto lo decimos pero bueno nosotros como gremio de mariachis buscamos personas que se dedican especialmente a la música de mariachi y que se encargan de preservar y difundir nuestra música que bueno es representativa a nivel mundial entonces ese es el tema este año nosotros coronamos a la señorita Majo Aguilar como reina de los mariachis en Plaza Garibaldí y bueno la carrera de la señorita es increíble está dando a conocer la música está difundiendo nuestra música por todo el mundo con mucho orgullo y de una manera muy bien entonces creo que es lo que buscamos en alguna representante que sea para la música mexicana y bueno esa es la inconformidad y aparte pues quien la está nombrando yo creo que no hay nadie mejor que el gremio de nosotros mismos que pueda decir que eres tú quien puede representarnos inconforme sobre el actuar de Jesús López quien asegura ser el líder de los mariachis esta persona se pone títulos que creo que no le corresponden él se hace nombrar secretario general de algún sindicato la verdad es que desconocemos si tenga alguna validez o de qué forma puedo tener un registro de un sindicato pero pues todos los músicos de la República Mexicana 90% sabemos que no queremos absolutamente nada con él por muchas situaciones por muchas inconformidades que se han dado a lo largo de la historia con este personaje como cuáles podrían ser hace unos días estuve platicando con el secretario de los mariachis de Catepec los llevó a un evento siete grupos que llevó a un evento y que no les pagó situaciones similares situaciones de ese tipo reveló si podrían emprender acción legal en contra de Chucho por este tipo de acciones yo creo que lo que podemos hacer es una convocatoria para todos los músicos de toda la República y para las personalidades que no se dejen engañar por esta persona no tiene nada que ver únicamente está buscando protagonismo y tratar de colgarse de la fama de los demás para poder presentarse ¿cuál sería la mejor forma unificar el tema de los mariachis y que haya un solo sindicato para que obviamente en la toma de decisiones todos estén de acuerdo? sería una muy buena posibilidad hacer la Unión Mexicana de Mariachis Nacional para poder seguir viviendo a todo este tipo de situaciones y evitar todo este tipo de fraudes porque hay muchas cosas que no están de acorde y con mucha gente que lucra con la imagen y con la música mexicana y que bueno los menos beneficiados pues son los mariachis que fuerte porque miren Fernando Carmona asegura que los mariachis no están de acuerdo y justamente tenemos aquí en una video llamada a Raquel Vigorra y al señor Chucho López que se bueno nombra representante de los mariachis ¿qué está pasando aquí Raquel? es triste porque estás por recibir una coronación muy bonita y que aparentemente los mariachis no están de acuerdo con ello ¿cómo estás? te saluda Distuñón le saluda hola un besito a todos y saludo a Chucho también que me hace la invitación gracias es un evento que se lleva a cabo tengo entendido hace más de 35 años cada año hay una reina y normalmente la reina es la que va y pone la cerecita del pastel que no tiene que necesariamente dedicarse a cantar música mexicana música ranchera Chucho si no tú corrígeme no tengo el gusto de conocer a Fernando pero bueno igual le mando salud y decirle que está invitado ahí al Teatro Ferrocarrilero el 27 pero tú tú platícales mejor Chucho porque yo no no sabía de esto lo escuchamos don Chucho fíjate ¿puedo hablar ya? claro lo escuchamos ¿me escuchan? sí adelante ah bueno primordialmente quiero aclararle a este señor yo no ando turbando ni ando tratando de impresionar a las gentes yo tengo un sindicato bien establecido un sindicato desde hace 30 años que se llama el sindicato nacional de mariachis tradiciones y afines este sindicato lo avala la secretaría de trabajo y que este muchachito que es más joven conmigo él ignora que yo inicié en la plaza Garibaldi cuando yo tenía 13 años la unión mexicana de mariachis es una unión que no tiene ninguna representativa ante la secretaría de trabajo ellos tienen una unión que previenen de prevención social del distrito de la ciudad de México nada que ver y de que el señor dice yo tengo un sindicato nacional donde tengo mariachis en Chihuahua en Tijuana en Guadalajara en Zacatecas en León en Salamanca en Tlaxcala en Puebla en Cuernavaca este es un sindicato bien establecido como lo es el Sindicato Único de Trabajadores de la Música que dirigen magistralmente Víctor Guzmán y Armando Valls y nosotros este el Día Mundial del Mariachi lo instituimos hace 36 años gente muy importante como el señor Rubén Fuentes como el señor Rigoberto Alfaro como el señor Pepe López mi hermano del mariachi México 70 el mariachi Pepe el maestro Pepe Villa Pepe Chávez era otra esencia gente Juan Calderón Lupita Olay Eduardo Magallanes y fue una gente una gente muy importante que fue quien instituyó esto junto con nosotros el señor aquel candidato que iba a ser fabuloso Luis Danaldo Colosio o sea esto es algo que está bien bien instituido no sé por qué este muchacho porque es joven a mi lado y además la trayectoria que yo tengo como músico como mariachi como productor y como arreglista el señor no tiene ni el 5% a mí me gustaría que Gustavo Adolfo Infante nos cite y yo llevo mi acta constitutiva y mi toma de nota para que se dé cuenta y una vez se dé cuenta quién es quién y yo soy y tengo un comité en lo cual escogemos las reinas para que nos den en la imagen es el día mundial del mariachi que quede claro día mundial del mariachi no es la fiesta de Santa Cecilia eso es otro rollo la plaza Garibaldi como todos los músicos en el mundo entero festejamos a nuestra reina la virgen de Santa Cecilia y eso es completamente muy diferente este es el día mundial del mariachi donde el señor ni conoció quién era Lola Beltrán ni conoció quién era Lucha Villa ni conoció quién era María de Lourdes ni conocí quién era la pirata linda Chaparra de oro gente tiene los fundamentos con hechos por eso instituimos la medalla don Rubén Fuentes con la venia de don Rubén Fuentes instituimos la medalla de don Cruz Lizárraga con la venia de Chuyita Lizárraga y Joel y mi amigo Chucho o sea todo está bien canalizado bien notareado todo está dentro conforme al derecho ahora la unión mexicana de mariachis vamos a sacarlo en el aire que el señor me enseña un padrón donde tenga el señor 500 mariachis a la plaza Gribalde y cuando quiera yo le represento chucho 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 no sé esta es una fiesta de los mariachis y yo le agradezco a Raquel Vigorra que nosotros somos autónomos de que nos dan ellas la oportunidad todas las reinas que hemos tenido Maribel el guardia Ninel Conde Lorena Herrera Alicia Villarreal Alejandra y ahora le tocó a una gente muy bonita a una persona a quien yo quiero mucho y nos va a venir a engalanar el día mundial del mariachi es la fiesta del día mundial del mariachi que el señor diga quien logró el reconocimiento de la UNESCO el 26 de noviembre del 2011 esto lleva un trabajo de muchos años Raquel muchas gracias gracias Raquel buenas tardes que el señor me diga que el señor me diga cuántos discos tiene grabados este 27 Raquel digo Raquel es que hay que tener abierto el canal de comunicación para que se pueda entender el mensaje que no quiere no quiere callarse bueno a ver si el sábado en el fin de primera mano podemos preguntar creo que importante si es hablar con Raquel creo que entiendo el punto del señor Chucho entiendo también que de repente la edad y la tecnología no fluyen de la mejor manera porque a lo mejor él no nos está escuchando de una manera correcta a lo mejor no es su intención o sea tampoco lo tomo como a grosería pero para la interacción en un programa periodístico para con nuestro público si es importante tener una fluidez a ver no está viendo le estoy diciendo ya y sigue y no se calla Raquel querida ahora si te quería preguntar querida Raquel hizo coraje hizo coraje Chucho pero yo creo que no se esperaba no se esperaba comentar un encontronazo de esto si se nos picó perdón querida Raquel bueno pues lo importante para tu público quienes te queremos y estamos contentos por esta coronación pues cuéntanos las cosas siguen como estaban planeadas claro mira si he sido reina hasta del tlacoyo mi amor reina del tlacoyo de los billeteros es una distinción hermosa además acabo de hacer un tema que lo voy a interpretar ese día también con María H me voy a aventar que vengo con disco nuevo este año y estamos trabajando en eso y es una es como la cerecita del pastel cada año viendo dijo Chucho tienen una reina este año me tocó y estoy teniendo 30 años en México así que voy con todo de celebrar a los mariachis claro y felicidades Raquel porque bueno si ellos escogieron sus motivos tienen y creo yo que si algo si eres eres una mujer muy trabajadora que siempre crea cosas para favorecer los proyectos en los que está entonces ¿cuál es tu compromiso como reina del mariachi 2024 2024 y qué planeas hacer? mira estamos preparando para el día 27 porque va a ser en el teatro ferrocarrilero voy a ir a estrenar un tema de mi autoría el lunes vamos a grabar acordeón aquí en el estudio mirando ando en el estudio hoy ando acá metida acá trabajamos allá está Ale mi productor salud Ale que estás en vivo que ya lo conocen que estuvo con ustedes el lunes vamos a meterle acordeón y voz y todo por si gustan venir el lunes estamos invitados cuidando todos los detalles para que sea una buena presentación y que los mariachis se sientan contentos oye Raquel de este lado te habla Erika felicidades y bueno también este problema entre que si los mariachis la reina chucho y demás ha sido constante es decir yo me imagino que tú ya tenías noción de que algo así podía pasar no porque fíjate que yo conozco a chucho hace muchísimos años y me ha tocado ver muchas coronaciones de hecho en otras ocasiones me invitó pero yo sentía que todavía no era momento y justo el día que hizo la conducción Gustavo del 15 de septiembre te acuerdas Gustavo que ahí coincidimos ahí cuando coincidimos fue cuando me hizo la invitación formalmente mi querido chucho chucho y ahí acepté fue el 15 de septiembre ahí en imagen con ustedes acepté y nos empezamos a preparar para este día yo no sabía que había esta diferencia entre ellos sin embargo yo veo a los a los mariachis a los que lideran mi querido chucho y el equipo muy contento estuvo en la plaza Garibaldi ayer la prensa nos hizo a favor de acompañarnos y todos divinos y felices conmigo yo también me impacté ahorita de ver a esta otra persona hablando pero bueno no me pico como mi chucho ahorita a ver un bolillo bolillo para el susto gracias siempre y que no coma aguacate si no se enojó pero bueno tiene razón también fácil comentar pero el trabajo que él lleva haciendo de más de 35 años y todo lo que hace por los mariachis pues es es grande el esfuerzo un beso Raquel felicidades un besito para ustedes gracias 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 chucho ay dios no no se puso chucho chucho hay que grabarlo vámonos un corte comercial y usted en redes sociales escriba que es bueno para el coraje para don chucho y justamente selena siempre tiende a retirarse de redes porque justamente por esto por la salud mental y ahora mucho se dice que es porque en apoyo a esta Hailey Bieber que no permiten que hable sin embargo hace dos años selena y Hailey posaron juntas en una gala de moda y entonces en su momento también escandalizó mucho esa imagen y decía como la esposa de Justin con la ex y cuando le preguntan a selena dijo es que no tiene nada de malo o sea lo que no fue en mi momento ni en el de ella no tendría por qué separarnos y eso de repente escandalizó y después les aplaudieron porque dijeron que mujeres tan maduras que saben separar las cosas ahora ustedes que ven eso que ven hasta el doblaje de voz les creen que eso haya sido o corresponda a una pareja de amigos selera no esas caras corresponden a chisme sabroso la verdad si hace mucha match o congruencia en como está el doblaje tal cual como si hubieran dicho lo que dicen estas narraciones ahora también es cierto que hay como cierta rivalidad o siempre se ha dicho entre la misma selena y las kardashian en su momento selena gómez la más seguida de instagram después desbancada por una de las kardashian entonces como que ya la desbancó en su momento y luego van y vienen o sea son las que las reinas al final exacto fluctúan pero eso es lo que dice la gente oye pero a ver selena gómez perderá los 34 40 y tantos 80 y tantos millones de seguidores que tiene vamos a ver no no los pierde no los pierde no o sea se caen en pausa entonces nomás lo quita de payasada sí lo vuelvo a poner a ver renuncias a un trabajo ahí está mira selena 429 millones vamos a ver cuántos se quedan y se van en teoría se quedan renuncias a un trabajo pero te siguen pagando eso es una cosa ilógica eso o sea renuncias me voy de las redes sociales vale tus 429 millones a la basura te das tu paquete yo diría o sea te das tu paquete porque ya todo el mundo estamos en la expectativa de cuando regresa como y con qué y mira y Kylie Jenner en 399 millones ok estamos hablando de que bruto o sea 100 millones de diferencia y que pocas veces selena realmente hace campañas de 429 a 399 son 30 millones 30 millones bueno esa es Kylie pero la otra de las Kardashians que es como también la otra la modelo en dar según yo es la más fuerte pero creo yo que también a ella no le afecta tanto lo de las redes sociales porque finalmente no sobrevive de campañas de redes sociales ella es una empresaria que tiene una de las líneas de cosméticos más importantes a nivel mundial y que las ventas son ella y Rihanna liderean en cuanto a artistas que tienen productos de belleza o sea sí pero tú sabes lo que es que lances o quieras lanzar un mensaje en lo que sea para venta para música para mensaje a la humanidad y demás que tengas la posibilidad de que lo vean o la mitad de o la décima parte del planeta a que no te vea nadie y 364 millones Kim Kardashian o sea sigue ganando Selena por mucho y vean como el mismo Timothy dice él no niega dice no todo muy bien no importa lo que el hombre diga lo que importa es lo que vimos decir a las mujeres porque aseguramos que hasta escuchamos sí porque mi culpa tendría viéndote de las redes sociales sí no pues no con un argumento como es tan importante el de la salud mental creo que por eso la gente mismo comprende y no es que se vaya de la noche a la mañana hablando del caso de Selena que lo ha expuesto que ha dicho también lo que tiene la enfermedad de lupus en fin son varios temas a mí no me queda claro algo a lo mejor soy muy tonto o sea por salud mental me retiro de Instagram 15 días y qué no les comentario no les comentario negativo que sabes que te van a afectar te desangustiado no estás buscando contenidos entonces por ende te concentras en ti misma y entonces te ayuda más a avanzar y si apagas el celular no sería bueno también pero cuando lo vuelves a prender te van a llegar esos comentarios tan desafortunados y es feito imagínate lo que te sirva imagínate los odiadores casi como tiene 429 millones punto que 500 mil así bajito 500 mil nada más ponlo en escala si está tremendo 500 mil fulanos que te estén agrediendo no está nada bonito pues no está nada 100 mil mira qué locura por ejemplo vamos a la siguiente porque también se retiró y ella no dijo 100 mil 500 entiendo que esta mañana se le dio una sentencia de bueno de pagar una fianza de 75 mil dólares para salir de de prisión a Julio César Chávez Junior ahí en Los Ángeles California y le agradezco mucho a su hermana Nicole Chávez que nos tome esta comunicación nuestra Nicole te abrazo con mucho cariño buenas tardes feliz año cómo estás aló Gustavo cómo estás bien y tú bien dentro de lo que cabe todo bien tú cómo estás echándole ganas empezando el año bien pero pues preocupado un poco por tu hermano ay pues todos Gustavo qué te digo han sido días la verdad complicados como familia creo que si si gente externa como tú que creo que nos tiene cariño están así de preocupados angustiados pues ahora sí que imagínate uno o o también el ver a mi papá estos días ha sido un poco fuerte también para mí como hija no yo estoy seguro que el campeón el gran campeón mexicano como le dicen y aparte se lo merece está destrozado se le nota y está aparte ahí pegado con él no sí la verdad que sí mi papá en cuanto supimos de la situación la verdad es que luego luego agarraron el carro se fueron para Los Ángeles estaban en Tijuana si nosotros estábamos en Tijuana entonces tuvimos la oportunidad de que mi papá estuviera pues cerca dentro de lo que cabe y que tuviera rápido él y a Los Ángeles a a poder atender la situación tengo entendido que mi papá no lo ha podido ver creo que que todo lo han llevado ahora sí los abogados ahorita que te escuché decir una cantidad si no estoy mal creo que fueron 50 mil ok te digo la verdad apenas justo hoy fue la justicia con el juez y pues nada ahora sí que como familia a pesar de que fue un momento difícil es un momento difícil creo que tenemos la ilusión y la esperanza y ahora sí que nos aferramos a la fe que quizá mi hermano después de este susto de de esta situación en verdad grave que 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 ya tomó otro rumbo claro que él hiciera sus envivos hablando de más hablando de menos esperemos que mi hermano ahora sí este haya sido su fondo y no tenga que vivir otra situación más fea o más grave porque no sabemos qué más tendrá que pasar para para que él ya quiera rendir ojalá que así sea sí Nicole de este lado te habla Erika González y yo quería preguntarte qué pensaste tú y qué pensaron como familia cuando ocurre esta situación de que tu hermano pues sea denunciado con un arma un rifle de asalto no autorizado qué pasó por sus mentes qué te digo pues mira irónicamente creo que todos tomamos un respiro la verdad nunca me pongo yo nerviosa hablar de ningún tema porque creo que nunca me ha avergonzado ninguna situación por la que mi familia ha atravesado esta no es la excepción no siento vergüenza pero sí fue un momento difícil más que nada porque hemos intentado por todos lados mi familia y yo de verdad ustedes no saben cuántas veces nosotros marcamos al 911 para decir oigan está una persona que su vida corre el tiro por favor manden a alguien nunca recibimos la ayuda adecuada ahora sí que las selles en Estados Unidos son muy diferentes aquí a México lo que uno puede hacer o no también es muy diferente pero creo que al momento de saber todos estaba resguardado la verdad que yo en lo personal sentí un alivio porque me di cuenta que ya no podía estar haciéndose daño ni él y que tampoco nadie que estuviera con él corriera peligro cosa que afuera en su casa pues era una angustia la verdad que horrible el hecho de todos los días estar revisando sus historias para ver que mínimo estuviera bien que estuviera algo para saber que se había despertado por lo menos estos días la verdad sí fue una tranquilidad de poder saber que estaba en un lugar seguro lejos de drogas y que no se pudiera estar haciendo daño Nicole tus palabras son fuertes pero seguramente mucha gente se identifica porque ser pariente o amar a alguien que está en esta situación implica muchas noches de no dormir Nicole tu relación con él con tu hermano escuchamos que en efecto hay una preocupación genuina pero pero eres correspondida sí la verdad que esa es otra creo que mucha gente y la verdad que me duele mucho escuchar a mucha gente que a veces me dice que a mí no me importa que yo no me muestro vulnerable a la situación de hecho yo de mis hermanos soy con la que Julio tuvo más contacto este año yo con mi hermano estuve hablando todavía el día que fue arrestado yo fui a verlo estos últimos tiempos desde que salí de los realities estuve yéndolo a ver estuve hablando con él todos los días ahora sí que me aventaba sus audios de cinco minutos aunque no tuvieran coherencia porque como hermana lo único que yo puedo hacer y lo he entendido después de mucho tiempo y de mucho sufrimiento es apoyar estar ahí para él como hermana y estar como hija para mis padres porque yo ya entendí que yo no tengo la solución para que se cure entonces como hermana lo que me toca es escucharlo es estar con él a pesar de que estar con él sea complicado y yo en mi corazón estoy tranquila porque yo sé que lo he estado haciendo es algo que yo no le tengo por qué buscar a la gente es algo que si nuestra vida familiar ya es tan pública a mí me gusta mantenerlo en privado entonces yo yo con él estoy muy bien de hecho los últimos audios que tengo que de hecho ayer estuve escuchando es diciéndome que me quiere mucho que es mi hermano mayor que por favor no lo deje solo que a veces no le gusta como es pero mira una cantidad de cosas que solamente yo como hermana sé claro y no lo tengo yo porque alardear ahora sí que el amor de mi familia es algo mío y quien lo quiera ver bueno y quien no también pero un consejo para la gente porque por ahí también leo mucho comentario que como con tanto dinero mi papá no lo ha podido ayudar me duele porque me hace pensar que hay mucha gente cegada solamente por el dinero y que piensan que con el dinero va a venir la felicidad va a venir la salud la paz que te va a durar para siempre y no no porque seas famoso no porque tengas dinero la vida te va a quitar el sufrimiento de lidiar con estas cosas claro entonces para que la gente vea que a veces la fama y el dinero créanme no lo es todo oye Nicole y te saluda Lalo Carrillo también te quería preguntar justamente se supo que el día de hoy le llegaron ya a tu hermano la notificación de los papeles de divorcio por parte de Frida Muñoz ¿cuál es la relación en la actualidad la familia de ustedes tiene relación con la ex mujer de tu hermano o es completamente separada? hola Lalo fíjate que desconozco que le hayan entregado los papeles de divorcio hoy a mi hermano dudo mucho porque la verdad estaban muy enfocados en resolver esta situación dejaron un poco de lado Frida yo hasta la fecha le sigo diciendo cuñada creo que mi familia entendemos que todo lo que mi hermano ha estado diciendo por años viene desde su enfermedad mi cuñada la verdad que es una persona que ha estado ahí como ninguna otra mujer yo creo que se hubiera podido estar la verdad que yo la admiro mucho porque ha sido una mujer muy fuerte yo creo que si ella se hubiera ido antes de la vida de mi hermano mi hermano quizá ahorita no estuviera con nosotros yo la quiero mucho mi papá la quiere mucho mi mamá también y la apoyamos porque igual para ella todo esto ha sido muy difícil pero que si nosotros lo hemos cadecido ella estando en casa con él todos los días por años no ha padecido más eso es a lo que iba perdón Nicol sí claro no dime Gustavo es que sabes que mija yo les comentaba en la junta imagínense si a nosotros nos da miedo cuando vemos al Junior a través de la televisión de un celular y demás ahora estar 24-7 con él ahí en Los Ángeles debe ser un infierno para Frida claro Gustavo yo como hermana por muchos años también me tocaba decirle como mujer y como tía como hija de un adicto oye Frida lo mejor para ti para mis sobrinos es que te alejes da un paso atrás yo no quiero que tú luego que tus sobrinos crezcan ahora sí que con algunos traumas con los que yo crecí porque yo sé lo difícil que va a ser quitarse ese caparazón un poquito más grande la verdad que a veces leo también en internet que Julio César dice que ella le roba que ella es que ella yo hoy puse un comentario y le respondí a uno ahí en internet que para creerle a mi hermano lo que diga pues estarán igual de más que porque yo no puedo entender como una persona coherente de verdad como nosotros puede creer lo que sale de la boca de un adicto lastimado y sobre todo enfermo sí ahora sí que como en todas parejas yo creo que ellos tuvieron sus momentos buenos y malos pero yo creo que como ser humano lo que le toca a uno es aplaudir el haber estado ahí porque no cualquier persona Nicole tú entiendes lo que pasa hoy tu hermano a nivel sentimental es decir porque me imagino las historias o las perspectivas que tienen de un mismo papá son distintas de lo que él vivió y lo que te tocó a ti claro claro creo que también por eso he sido muy señalada y es algo que me duele yo no puedo cambiar el hecho del tipo de padre que mi padre haya sido con mis hermanos lo que sí sé y sí compartimos es que tuvimos un padre que dejó ese mundo ese infierno de las adicciones por sus hijos ahora sí que me duele mucho mi hermano quisiera ahora sí que ahorita mismo poder abrazarlo entenderlo y principalmente quisiera que él mismo quisiera cambiar el ritmo de su vida porque hoy en día más creo que el haber tenido un padre adicto ya no justifica el rumbo que su vida tomó de acuerdo y esto también es para todos creo que siempre vamos a tener el ejemplo de irnos por el camino malo y justificarnos porque es lo que vimos en casa guardar ese dolor y decir esto es lo que viví en casa y esto es lo que yo no voy a hacer claro cuántos años tienes fue por el otro camino pero va a depender de él mi padre ha hecho lo que ya no puede recaer porque esto también como muy feo como mi padre se está cortando la preocupación por mi he pasado yo por muchas etapas oye Nicole te estamos perdiendo mi hija no te muevas claro perdón no te no te preocupes adelante por favor les comentaba que yo como hermana y como hija he pasado por muchas etapas he estado muy enojada con mis papás he estado muy enojada con mis hermanos he estado muy enojada conmigo misma y al final del día he entendido que no puedo yo juzgar a mis papás no puedo yo como hija juzgar a mis padres y como hermana no puedo juzgar a mi hermano porque a pesar de que no vimos lo que lo mismo creo que yo tuve una diferencia muy grande en mi vida que fue mi madre así es ¿y tú te arrepientes de algo de lo que has externado por ejemplo en el reality o demás de esta situación o de la relación padre-hijos? no no me arrepiento porque volvemos a lo mismo yo siempre he querido que la gente aprenda algo de nosotros siempre he querido ser muy transparente eso me ha costado mucho también muchas críticas que ustedes las han podido ver durante este año pero yo si algo amo en esta vida y si algo no me avergüenza es la familia que tengo porque yo ya entendí que vine a aprender y creo que si somos tan públicos y mi padre es alguien que marcó tanto este país como la gente pueda aprender de lo que está tuya Nicole ¿qué edad tienes? 25 recién cumpliditos muchas felicidades pero qué madurez tienes para 25 años porque los golpes han sido fuertes y no nada más al hígado sino han sido knockouts en ocasiones ¿no? y al corazón así que dejando el hígado a un lado han sido directo al corazón pero sabes que Gustavo también ha sido mucho un momento de intersección propia y también de de fuerza interna tanto para apoyar a mis padres entendí que ya llegué a una edad en la que los dos se retargan en mi hombro y me ven como un apoyo y también para mis hermanos porque a pesar de que son más grandes que yo creo que en algún momento todos han volteado a ver mi vida y me la han aplaudido y creo que es lo único que yo puedo hacer por mí nutrir mi mente nutrir mi corazón ahorita por ejemplo irme a Miami a trabajar que me siento muy bendecida también por eso y es lo único que yo puedo hacer por mí intentar cuidar mi salud mi mente y mi corazón tu mamá orgullosísima de ti decía mi chamaca se me va a Miami entonces hace hoy en la mañana que hablé con ella porque me mensaje con ella tienes una carga muy fuerte en ocasiones en tus hombros ¿cómo está tu otro hermano? ¿cómo está Omar? con Omar yo tengo mucho tiempo sin tener comunicación y relación justo él y yo tuvimos un punto de quiebre hace ya yo creo que alguna vez de las muchas que insultó a mi mamá públicamente yo no tengo relación con mi poco que sé cuando le pregunto a mi papá por él creo que está bien creo que ahorita tuve una pelea en diciembre por lo menos no está dando los problemas de mi hermano Junior creo que Omar ahorita está bien no opino yo mucho de su vida porque no no tengo yo contacto con con Omar en lo absoluto solamente nos seguimos por Instagram pero espero mi hermano también vea y esté viendo toda esta situación y y se evite también algo que a él en su momento también le pudo pasar oye Ericol yo no es que no les crea pero de repente oigo yo que dicen que son pastillas para adelgazar lo que ha mandado a la lona a tu hermano emocional mentalmente son pastillas para adelgazar en serio mira Gustavo a mí es lo que yo siempre en las últimas entrevistas he intentado dar lo reafirmo y lo reitero porque volvemos a lo mismo uno a veces se toma cosas para enflacar para sentirse más bella se inyecta la cara para hacerse más bonita y en realidad nos estamos matando por dentro lo que mi hermano toma son pastillas para enflacar que tienen un derivado creo yo no quiero sonar ignorante no quiero manipulmar pero tiene un derivado creo al cristal que es lo que las hace tan adictivas y tú las tomas de la manera que el doctor te las receta son efectivas claro que mi hermano ya no se toma una o dos pastillas mi hermano se tomaba 60 pastillas de una no comía en 5 días estaba despierto en 5 días cuando uno no come y no duerme entra una psicosis y empiezas a alucinar y esto lo hemos podido ver en películas y eso es real o sea que mi hermano lo destruyó fueron pastillas para adelgazar con un mal uso ¿se le puede llamar como las metanfetaminas o no es lo mismo? la verdad vuelvo a repetir no quisiera yo desinformar lo que sí sé es que estas pastillas tienen un derivado a una droga a una metanfetamina a algo que la hace muy adictiva y que el hecho de tú no tomarte tu dosis ingerir de más como cualquier droga el cuerpo va pidiendo más dosis más dosis así es qué barbaridad entre todo esto del boxe el estrés de dar el peso toda esta situación lo llevó a hacerse adicto de esas pastillas qué barbaridad Nicole el tiempo se nos ha acabado quiero agradecer tu tiempo tu confianza y tu valor y tu generosidad para compartir con la gente y con este programa lo que está sintiendo la familia Chávez gracias muchísimas gracias a ustedes al contrario Gustavo gracias por por siempre darnos la oportunidad de poder aclarar algunas situaciones y espero en Dios que otras familias que nos estén escuchando no no tengan que llegar a estos extremos para aprender y brindarle la ayuda a nuestros familiares en la diferencia